El camino que lleva a la clínica número 50 del Seguro Social lleva muchos años en el olvido. Quienes transitan por aquí ya están hartos del caos que se genera, sobre todo en época de lluvias. Pese a ser un paso importante tanto para vehículos como para peatones y un acceso principal para la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la calle Tercera Sur en la Colonia Galvez ha permanecido en un descuido total, complicando el tránsito y acceso a la zona. Por las condiciones de la calle, pareciera que es especial para vehículos todoterreno, sin embargo por ella circulan camiones, taxis, bicicletas y particulares, pero sobre todo ambulancias. El problema se incrementa en temporada de lluvias cuando es prácticamente intransitable. No, pues muy feo, ahí se encharca muy feo. Antes ahorita ya siempre nada más estaban echando tierra, pero sí se pone muy feo, se atascan los carros. El olvido en el que está la zona ha provocado que los terrenos baldíos se conviertan en basureros, lo que genera fauna nociva y un foco de infección, representando un riesgo para la clínica y sus pacientes. Es un lugar que debe estar limpio y no está bien que toda la gente ya lo agarró de basurero. A los lados, a los lados escombros, bueno a lo mejor el escombros se puede acomodar, en un dado caso que arreglaran, pero la basura, perros muertos y todo, todo, todo tiran. La reparación de la zona se ha convertido en una promesa de muchas campañas políticas, prometiendo incluso un tercer parque tangamanga en los terrenos. Sin embargo, al final la excusa, que las tierras son propiedad privada, sin buscar ninguna solución. Los ciudadanos exigen una solución para la zona y que se deje de afectar la circulación, principalmente para las ambulancias y el transporte público. En Global Media nos interesa escucharte, haz tus denuncias al 298-9243, al portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.